Vamos a hablar con Elisa Gracia, ella es la portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza. Hola Elisa. Hola, buenos días. ¿Qué balance se puede hacer de este 8 de marzo, tanto en Aragón como en España? Vamos a comenzar por lo más cercano. Pues mira, nosotras por lo más cercano, en Zaragoza salimos ayer muy contentas a las calles, tras una mañana en el que el movimiento feminista estuvo presente en toda la ciudad, con las estudiantes manifestándose en Plaza San Francisco, como otros años, con las compañeras sindicalistas en Plaza España y en muchos centros de trabajo, y luego también con una pluralidad de mujeres en muchos barrios que también salieron a sus plazas todavía, como en el barrio de Las Fuentes, donde estamos muy orgullosas de encontrarnos con vecinas igual también menos politizadas y que se acercan de esta forma a los discursos del feminismo. Y luego, claro, por la tarde nos encontramos que una nueva oleada de mujeres, que salimos a la calle porque no permitimos que nadie hable por nosotras. Parecía que se hablaba de un movimiento feminista fragmentado, fragmentario y débil, y ayer vimos que todo lo contrario, había mucha ilusión, mucha alegría, muchos abrazos en las calles y tenemos que estar muy contentas por todo ello en Zaragoza. También hemos recibido imágenes de pequeños pueblos, de ciudades como Huesca, Teruel, Alagón, hemos visto también compañeras en Cartayuz, en Sabiñánigo, que pequeñas concentraciones por la mañana o marchas también por la tarde, pues se esfuerzan también desde también lo más cercano y el espacio, pues las ciudades más pequeñas pues también siguen saliendo a las calles, pues las imágenes de Teruel también eran preciosas y seguimos viendo que ahí seguimos todas en las calles. ¿Se puede decir entonces que el feminismo sigue teniendo músculo, que sigue habiendo una respuesta parecida a la de hace cinco años con esas movilizaciones multitudinarias en todo el país, la de 2018, Lisa? Sí, por supuesto, claro, cuando las compañeras repensamos y recordamos lo que supuso las marchas de 2018, de hecho, que fue ese gran despertar y esa absoluta felicidad y momento muy bello que vivíamos en esas épocas con muchas más activistas también en los espacios. No podemos decir que sigamos igual porque es verdad que igual ya ha habido un poco más de cansancio y hay una construcción un poco menos constante a lo largo de todo el año porque es verdad que ya hemos llegado a puntos en los que hemos conseguido cosas. También igual estamos también un poco cansadas de tener que seguir repitiendo otras consignas que ya llevamos trabajando desde hace años, pero las mujeres en la medida en que pueden aportar y la medida mínima que además es salir este 8 de marzo, seguir hablando de estos temas con sus amigas en el trabajo, pues sigue sucediendo. Las mujeres seguimos politizadas y es verdad que nos gustaría ser aún más en las asambleas o en las reuniones de los espacios políticos, pero la ciudadanía sigue consciente y en las calles. Elisa Gracia, portavoz de la Coordinadora de Asociaciones Feministas de Zaragoza, gracias por haber estado estos primeros minutos de programa con nosotros. Un saludo. Eva, ¿cómo ves? ¿En qué punto está ahora mismo la lucha feminista, las reivindicaciones? Ha dado un titular ya Mónica, esa fragmentación se hizo visible en Madrid, fue una manifestación, 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 aquí ha habido, no ha habido fragmentación, han ido todas a una, ¿en qué punto estamos? Bueno, lo primero, felicitar a Elisa y a todas las organizaciones que ayer organizaban en Aragón las manifestaciones, porque creo que aquí hemos sido ejemplares. Aquí se han olvidado las pequeñas diferencias, o grandes diferencias, que puede ser también, para ir todas a una, para exigir algo tan obvio como que queremos ser iguales. Es que es una cuestión ya no de machismo, de feminismo, de nada, es derechos humanos. Las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres y queremos además que nos los garanticen igual. Aquí se han hecho, en las tres ciudades, manifestaciones únicas, creo que eso está muy bien. Hay distintas pancartas, como ocurren siempre en las manifestaciones, cada entidad puede diferir de otras entidades y defender unas cosas u otras, y no pasa nada. Creo que precisamente, yo el feminismo siempre lo he visto como los feminismos, porque hay muchos, hay casi tantos como mujeres. Es que creo que nadie puede entregar carnet de feminista a nadie. Y eso yo creo que aquí ayer se hizo muy bien, lo vimos muy bien. Y creo que en Madrid, como apuntabas, Mónica, se está olvidando hablar de lo que de verdad reivindica este día y estas manifestaciones, para llevarlo al terreno político. Y llevarlo al terreno de la crispación. No se habló de los derechos de las mujeres, se habló de la ley trans o de la ley del sí es sí. A ver, que todo esto es importante, pero es que justo lo que salimos a defender es que queremos ser iguales y queremos andar por la calle seguras y que queremos tener una vida normal que por ser mujeres no la tenemos. Entonces, que sí, que pueden hablar de leyes, que pueden hablar de diferencias en el Congreso, que pueden hablar de divorcios en el gobierno, que pueden hablar de muchas cosas. Pero lo que nos afecta a las ciudadanas que salimos, y a los ciudadanos, que había muchísimos hombres también ayer, y eso me parece muy importante destacarlo, porque solas tampoco podemos hacer nada, lo que nos interesa y nos afecta a los ciudadanos en el día a día son otras cosas que están a un nivel más bajo. Es decir, esa crispación y esa división que se está intentando mostrar, que incluso ayer, por ejemplo, los dos partidos que están en el gobierno, el Partido Socialista y Podemos, estaban en la misma manifestación, solo que con pancartas diferentes, y se está vendiendo como que había divorcios. Y con discursos diferentes también, como para manifestar un poco por qué camino van cada uno. Claro, pero es que puede ser, es que pueden tener discursos diferentes, y no por eso no dejar de defender ayer y de reivindicar esa igualdad. A lo que iba es que se está intentando vender que había una separación entre esos dos partidos de gobierno en las manifestaciones, y no fue así, estaban en la misma. Entonces, bueno, que también tenemos que pararnos un poco a pensar de qué queremos hablar, qué queríamos reivindicar ayer y qué es lo importante. Diego. Bueno, yo creo que ayer fue un día importante, porque deja claro que el feminismo sigue vivo y con fuerza, que tiene músculo, y cada vez se vea más gente joven en este tipo de manifestaciones, que es muy importante, aunque también hay otro problema al margen en esa franja de edad, que hay que mirar y cuidar. Es evidente, estoy de acuerdo con lo que decís, yo creo que no se puede extrapolar la situación de Madrid a todas las autonomías, a todas las ciudades, por ejemplo, lo que sucedió aquí en Zaragoza. El debate es sano, el debate es sano. Aquí mismo en este programa debatimos de cualquier cosa, de cualquier tema que nos salgan encima de la mesa acabamos debatiendo, y al final es una composición de ideas de lo que sacar conclusiones. Y al final en ese debate hay una riqueza que nos mejora a todos. Claro, el problema es cuando la política, que el feminismo no deja de ser política, y la política la reivindico porque es importante para solucionar problemas, el problema es cuando determinados políticos utilizan este tipo de movimientos para beneficio propio, ya sea para acercar el feminismo como un elemento propio y exclusivo para el resto de la gente, como el reparto de carnes de feminismo, por lo que decías que el feminismo es plural, y hay gente, hay políticos que dicen, no, el feminismo es esto, bueno, pues perdóname, pero vamos a debatir y hablar un poco del tema. Y me parece muy importante ver quién está en este tipo de movimientos, pero me parece todavía más importante en las fichas en las que estamos, ver quién no está. Eso me parece lo más importante de todo. ¿Quién niega y quién rechaza este tipo de movimientos o quién dice que esto no es necesario? Yo creo que eso es lo relevante, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que en Madrid se está viviendo lo que es el avance de las elecciones generales, hay un conflicto PSOE-Podemos evidente, todos son gestos de cara a esas elecciones generales para estigmatizar a unos u a otros, intentar sacar rédito político de todo esto, pero al fin y al cabo lo importante es conocer claramente que a día de hoy hay partidos que no se suman a este tipo de movimientos, como puede ser Vox, porque entiende que no es necesario. Y yo creo que eso la gente lo tiene que tener en cuenta. Ojo, que habrá gente que vota a Vox que entiende que esto no es necesario. Bueno, habrá que ver un poco el entorno, y muchas veces hablamos de esto como movimientos políticos, pero al fin y al cabo es una cuestión de empatía. Es decir, es que traten a todos los demás como nos gustaría tratar a nosotros, ¿no? Pues no hay que hablar mucho más tampoco del tema, tratemos a todos igual.